¿Qué tal a todos? Soy Manuel, y estoy nuevamente con todos ustedes, y bueno, en esta ocasión, siguiendo fomentando el talento local que hay en esta región, de Jalasingo, de San Juanes, Tijitlán, Alto Tonga, en estos lugares tan maravillosos que hay puro, puro talento, entonces, pues bueno, me acompaña mi amigo Isla. ¿Cómo estás, Isla? Bien, Mane, gracias por la invitación, saludos a todos. No, pues gracias a ti por venir, y pues bueno, vamos a interpretar esta canción, esperando sea de su agrado, apóyennos con un like, y lo compartan con todos sus amigos. Encontrarte alguien como tú ¡Gracias! 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 Eres mi razón de ser ¡Gracias! Eres mi razón de ser